Muy peligroso. Cuidado, el lanzamiento directo es una opción totalmente viable. Pues ya decían bien Paco, la ha metido como si nada. Yo quiero verla repetida porque no sé si el portero no podía haber hecho algo más. Vamos a ver otra vez el gol porque creo que lo ha hecho todo bien. Se nota Paco que este hombre trabaja tácticamente la falta.